Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Gigi Mitre encara a Sheila Rojas en vivo. Parecía que en lugar de novios tenías clientes. Sheila Rojas dio una entrevista exclusiva al programa Amor y Fuego, donde habló de su relación con Luisa Advíncula, integrante de la selección peruana. La popular Shei Shei recordó el polémico chat donde ella expresaba que prefiere que el jugador se manifieste primero y que quiere pasajes, plata, shopping, paseos, flores, joyas, detalles, entre otros. Veamos a continuación lo que le dijo Gigi Mitre a Sheila Rojas. ¿Qué tipo de relación y desde cuándo realmente nace lo que tienes con Advíncula? La verdad es que sí, sí me gustaba, obviamente no lo voy a negar, me gustaba. Y aparte había un cariño de por medio y ya, pero pues no se dio más. Y quieran tan amigos, ¿por qué necesitaste de un intermediario para hacerte el link con Advíncula? ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.